Vamos a brindar señores que tiramos con la bonita canción de lo más reciente Lo nuevo, nuevo, en lo... Jonathan Caro, esta bonita canción El ingenio Vamos a seguir brindando, seguimos con más música Esta bonita canción es éxito Hoy te irás con más santa cariño Un día sabrosa, vainalo y disfruta Rico Esta bonita canción De lo nuevo Hoy, hoy irás Y no volverás Amor Escúchano, Toño De lo nuevo Hoy te vas a todo dejándome solo Hoy te vas y no volverás Te pegué y supliqué, dije que no te fueras Pero te vas y no volverás Vi para ti, mi gran amor Que de mí, mi gran dolor Vi morir, mi gran amor Que de mí, mi gran dolor Hoy te vas y no volverás Hoy te vas, amor Y no sé que no volverás Hoy te vas, te vas Y nunca, mi gran amor Y nunca más volverás a mí Te abrazé, mi gran amor Te abrazé y tu voz apagada Dijo que no llores más Viva, mi gran amor Y no volverás Que de mí, un gran dolor Mi morir, mi gran amor Que de mí, un gran dolor Vi morir, mi gran amor Que de mí, un gran dolor Vi morir, mi gran amor Que de mí, un gran dolor Mi partir, mi gran amor Que de mí, un gran dolor Vi morir, mi gran amor Que de mí, un gran dolor ¡Rico! ¡Rico! ¡Sadoso! ¡Ay! ¡Rico! 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 Ahora que sigue Una cluster Hoy tirás ¿ Kennedy La reguas Ah Ok, vamos Hoy te vas Tirás